Tierra de soles, brisas y tradiciones Su suelo guarda en su vientre hasta que te canta Barranquilla que hermosa, se oran que encanta En esta ciudad el río y el mar se abrazan Son símbolos del calor de su gente ufana A punto cielo azul guardas mi sonrisa Y todo el amor que ahí me te caracteriza Por una rejita, la batería Y recordar a mi que la quiero día a día Y te recuerdo, este podero Me has inspirado a cantar en el mundo entero Y por el gozo, por el solero Que con su canto dijo en barro en que no hay Te espero Abriste tu puerta de oro a todo el mundo Eres la ciudad feliz con pasión y orgullo Por eso le doy un tributo a mi tierra linda Y todo aquel que me escuche soy barranquilla Por barranquilla, yo pasaría Y recordar a mi que la quiero día a día Y te recuerdo, este podero Me has inspirado a cantar en el mundo entero Y por el gozo, por el solero Y con su canto dijo en barro en que no hay Te quiero Te quiero Te quiero Tierra de adenacer y que ser artistas Exportar al mundo entero, darle tu vida Por eso le doy un tributo a esta tierra linda Y todo aquel que me escuche soy barranquilla Por barranquilla, yo cantaría Y recordar a mi que la quiero día a día Y te recuerdo, este podero Me has inspirado a cantar en el mundo entero Y con el gozo, por el solero Y con su canto dijo en barro en que no hay Y con su canto Me de adenacer Y con su canto dijo en barro en que no hay Y con su canto dijo en barro en que no hay y poderle brindar ese regalo ha sido para mí una de las mejores cosas de este año creo que esa ha sido una bendición grandísima Gracias Diana y a todos los amigos de la prensa, gracias por acompañarnos en este evento que para nosotros es muy importante también tenemos aquí a nuestros lectores algunos de ellos que estábamos en una reunión anterior los convidamos a que nos acompañaran en este evento que como bien señaló nuestra consejera para el Bicentenario lo que busca es comenzar a contarles que es lo que vamos a hacer para esta celebración la celebración no queda en un simple cumpleaños el 7 de abril, sino a partir del 7 de abril del 2013 arranca una serie de eventos que nos permiten reencontrarnos con nuestra raíz, con nuestra historia, que todos podamos saber de donde venimos por qué Barranquilla fue llamada puerta de oro de Colombia por qué hoy estamos viviendo ese mismo ambiente esa misma brisa que soplaron hace muchísimos años cuando nos convertimos en la ciudad más importante del país la ciudad por donde se porjó el desarrollo por donde llegó la modernidad esa ciudad emprendedora esa ciudad pionera que por diversas razones bien sea que ya yo creo que me iba a dar la pena recordar pero yo creo que que hubo mucho de centralismo que en su momento afectó el desarrollo y el empuje que traía la ciudad pero también hubo unos errores nuestros aquí locales que no deben volverse a repetir y por eso es tan importante conocer el detalle de nuestra historia especialmente ahora que nos encontramos en uno de los mejores momentos es impresionante como hoy Barranquilla comienza a ser reconocida a nivel nacional como hoy tenemos los ojos puestos de todos los inversionistas nacionales pero también hoy existimos en el mapa internacional y esto lo siento yo lo sienten mis secretarios cada vez que van a Bogotá a cualquier ministerio las puertas se les abren pero también ahora que estuvo en Buenos Aires increíble como hoy Barranquilla es reconocida ya como una de las ciudades importantes de América Latina y nos reciben con todo el cariño con todo el respeto y sobre todo con muchas ganas porque piensan y tienen confianza de que los inversionistas argentinos pueden llegar a Barranquilla así como Barranquilla puede llegar también a Buenos Aires entonces quisimos sentar aquí a nuestro secretario de educación porque él sin duda será uno de los protagonistas del Bicentenario hay que mirar la historia pero no nos podemos quedar en eso tenemos que ver bueno qué viene de aquí en adelante ¿qué viene de aquí? ¿qué viene de aquí? ¿qué viene de aquí?